Hola, mi violetitas y bienesitos. ¡Ven a la cara, nana! Bienvenidos a tu novio. Voy rápido, yo estoy haciendo el video rápido. Porque voy a ir a comprar una pizza. Bueno, lo único que tienen que hacer para el partido de nuestra casa. Chicos, no estamos afuera, estamos acá dentro de nuestra casa. Dale like. Estamos en nuestra cuarta. Dale like, dale. La tienen que dar un like. Dale like, dale a suscribirse y dale a la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los niños. Dale a la campanita. Es como yo puedo esperándonos. Hasta que quede gris. Bueno, chicos, es lo que tienen que hacer para que los de nuestra casa nos aprendan. De violetitas y violetitos. Violetitas y violetitos. ¿Está lista, mi hermana? Así que, mira, mira. ¿Estás cortado acá? Mmm. ¿Tienes cortado acá, Lilian? ¿Verdad, chicos? Es que tiene cortado. ¡Me cortó, Lilian! Mentira, sal. Vengan, salen. Ah, bueno, chicos, ya saben. Ok, voy a ir grabando. Todavía no voy a parar la cámara. No sé, 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 no sé. Mi hermana quiere rincito. No sé, te va a sentir. Yo no sé, le vas a hacer los ríos a mi hermana. Mi hermana quiere rincito. Antes, ¿qué? Sigo, ya creo que ya. Sigo, ya creo que ya. Sigo, ya. ¿Qué dirías que te entrego a las estudiantes? ¿Qué dirías que te entrego a las estudiantes? ¿Qué dirías que te entrego a las estudiantes y todo el que noten? ¿Dónde? Ya sabes la dirección. Nos viste a las puertas hace seis meses. Nos vemos en dos horas. Bueno, chicos, ya saben. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les mando un Dami Bushi Un Dami Meso No lo sé Les mando un besito Pero Dami Bushi Dami Bushi Eftir Dami Bushi Hero Dami Bushi We'll be comfortable with you Yo Mama Mama Um Dami Bushi Dami Bushi Dami Bushi No, 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 no No, 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 no